¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? De conejita ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? No se hagan a la prestar ¿De qué vienen disfrazados hoy? Pues yo nomás me pinté la carita pues ¿Y tú? De piñata ¿Qué es una piñata ella? ¿Dónde está el palo? Péguenle Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba ¿De qué vienen disfrazadas el día de hoy? De momia ¿Algo que hagan las momias? Pues de que me la entierren Ay que rico ¿De qué vienen disfrazadas el día de hoy? ¿De loca? Espérense no estén en el orden chavos ¿De qué vienen vestidos el día de hoy? De pirata a putón ¿Tú? ¿Mitad pájaro mitad vaquero? ¿Algo que haga su personaje? Perrear ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? De gatúvela En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año Que una chica puede vestirse como una absoluta mujer sola Y ninguna otra puede criticarla ¿De qué vienes disfrazada hoy? De bruja a put... ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? De gángster wey ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? Yo vengo de millonarios filantropos Mi conejita prego Y a ver millonarios Y a ver sus billetes Señorita ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? Creo que de ángel, creo que malo A portarnos mal entonces Todos a portarnos mal A portarnos mal ¿De qué vienen disfrazados el día de hoy? Hombre lobo y hombre calabaza Una frase del hombre lobo ¡Arriba la victoria! ¡Arriba la victoria! ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? ¡Coló chilindrina! ¡En la chilindrina! ¿De qué vienen disfrazados el día de hoy? ¡Todo brujo! ¿Cómo le hacen las brujas? ¡Buy! ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? De Superman Godínez Una frase que diga Superman ¡Vos me la pelan a huevo en la peciera! ¿De qué vienes disfrazado hoy? De Thor ¡Ándale güey! ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Nomás tengo esas cositas aquí pero Vengo a galanear El disfraz más chingón de la noche Significa que ya mató cuatro güeyes ¡Ajá! ¡Ya apláquete! Yo vengo de conejita de Playboy ¿Qué hace una conejita de Playboy? ¡Con placer a los fracos! ¡Ajá! ¡Ya apláquete! ¿De qué vienes disfrazado? De árabe ¿Y los billetes? ¿De qué vienes disfrazado? De pirata güey ¡Ay ho! 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 ¿De qué vienes disfrazado hoy carnal? Como que del Crystal Nodal ¿no? ¡Adiós amor! ¡Yo fui de ti! ¿De qué vienes disfrazado hoy? Medusa de la muerte ¡No! ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De Hansel ¿De qué vienes disfrazado a ver? Hoy vengo disfrazado de Abduxido ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Dice yo güey ¿Te le inventaste? ¿Qué hombre le pondrías? Puta barata ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De Sally Es la novia de Jack ¿De qué vienes disfrazado? Obama A ver avéntate una frase acá como Obama Yo te conozco ¿De qué vienes disfrazado? La casa de papel Hostia tío Es saber un pedazo de la canción No De la de la casa de papel ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De malaria Y el de puro hueso ¿Qué frase que diga tu personaje? Ah es que primero puro hueso la ve y le dice Estás muerta Y malaria ¿Puedes recrear la escena? Aníbal Oye estás muerta Me acabas de robar el último suspiro Hizo un papel completo Con muy poco guión Trabajando con el cuerpo Con expresiones faciales Difíciles coreografías Grandioso maquillaje colocado en sesiones Hasta de cuatro horas diarias Y bueno Lo de hoy es merecido Ya está carnal Ya está cuento huevo Ey qué rollo racita Esperemos les haya gustado mucho este videazo Para que lo comenten aquí abajito Cuál fue el disfraz que más les gustó Y espérense porque vienen más videazos De día de muertos De Halloween De todo raza En nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN